Acá y Allá Estudios Amigos, sean bienvenidos a un podcast más, ya que entrenos con su compa Oz. Este es un podcast original de Calla Estudios. Amigos, quiero agradecer a todas las personas que descargan el podcast en Spotify. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias porque eso nos posiciona en lugares arriba para poder que este podcast esté en los número uno. Este es el mejor podcast de México, según mi mamá, ¿no? Según mi mamá, quiero agradecer a toda la raza de Estados Unidos que se jala viendo el podcast, que me manda mensaje en Instagram. Hey, está bien, perro, tu podcast. A toda esa raza quiero mandar saludos. Y plebes, ustedes ya lo vieron en la miniatura, ya lo vieron en el título. Este, un podcast que ya tenía muchas ganas de hacerlo. Ya le había hablado al chavalo y el chavalo me dijo, Simón, no más déme tiempo, ando ocupado para acá, ando ocupado para allá. Pero los tiempos son perfectos, los tiempos son perfectos y tenemos a mi compa Padrinito. Así nomás. Buenas tardes, compa, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está? ¿Qué dice? A la orden. Me enorgullece tenerte por acá, güey, por el podcast. ¿Qué andabas haciendo? Pues que, mire, ya ve que me había invitado ya hace rato. Simón. Pero pues, la neta, me la llevo arriba abajo, me la llevo haciendo cosas. Sí, sí, veo tus historias, güey, veo tus historias que estás en Hermosillo, después en Ciudad de México. Y veo, güey, que andas para arriba y para abajo, güey. A tu corta edad. ¿Qué hace un niño, güey? Para arriba y para abajo. Pues no sé, me gusta la vagancia, pero, vagancia, pero trabajando. Sana. Sí, vagancia sana y estar generando. Padrinito, seas bienvenido a un podcast más de aquí entre nos, con su compa Oz. ¿Qué dice mi compa Padrinito Toys? Sí, no más. La neta, me gusta mucho su podcast por esa intro. ¿Neta? Sí, me gusta la... Ahorita que la escuché, me gusta. Habían dicho que, según se parece mucho a la rola de Junior H, pero es de Junior H, es de Junior H, un saludo para Junior H. Yo también pensé lo mismo, yo creí que había sacado de ahí la de... ¿No? Pues mira, yo la mandé a hacer y el muchacho que la hizo, me la mandó. No sé si él se inspiró en esa canción, ¿verdad? Pero, él fue el que la hizo, pero no. ¿Qué onda Padrinito? ¿Cómo andamos? Pues bien, estamos aquí, queda ganancia. Dice que anda nervioso. No, pues... El gallo, el camarón. Ah. Ahí está, ese es el gallón. No, no, suéltese, viejo, suéltese. Esto es... ¿Te da cuenta que las cámaras ni están aquí? Esto es una plática. Es una plática entre usted y yo y va a hay que darle. Sí, 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 sí. Estamos platicando usted. ¿Cómo te llamas, güey? Samuel Ibarra, es puro. Samuel Ibarra. Tiene bonito nombre, güey. ¿Cómo te gusta que te digan, güey? ¿Samuel o Padrinito? Me gusta que me digan Padrinito o Sammy. O Sammy, Sammy. También me gusta que me digan Sammy. Qué perro. Plebes, de este... Para los que no sepan, ¿quién es mi compa Sammy? Mejor conocido como Padrinito. Él hace videos de YouTube. Empezó con los Toys. De este... Y me acuerdo cuando me hablaste, güey, que me pidiste un saludo para una sobrina tuya, ¿no? Algo así. Sí, para Carito. Sí, mon. Mi sobrina, Carito. Carito Bebé tiene en Instagram. ¿Por qué, güey? Porque mi hermana mira mucho sus videos, güey. Ah, es hija de tu hermana. Sí. Ajá, ok. Y pues, un saludo para su hija. Ay, a ver, qué perro, güey, la neta. Sí, mon. Pero, pues, ¿ya tienes rato, no eso? Sí, ya tienes rato, güey, ya... Todavía no hacía podcast usted ahí. No, todavía no tenía el podcast, güey. Todavía no lo tenía. Ya va para el año, yo creo. Si no es que el año. Sí, mon. Y pues, aquí andamos, güey. ¿Qué has hecho, güey? ¿Qué haces tú en tu vida? ¿Cuántos años tienes, güey? Tengo 15 y, si Dios quiere, este 9 de agosto cumple 16. 16 años. 16 años. ¿A los qué en YouTube? A los 13, creo, a los 13. A los 13. Cuando vine para Culiacán, que vine aquí con Marquita, ahí empecé. Porque tú eres de Mexicali, ¿no? Sí, mon. Vivo allá, pues, Mexicali. Toda mi familia es de aquí, pero vive en Mexicali, sí. Ay, a ver, güey. Sí. Sí, es que por ahí me pusieron por Instagram. Ey, ¿por qué no apoyas a la raza de Mexicali? Y dije, ah, pues, te la vamos a preguntar por qué. ¿Quién? Ahí la raza comentó, pues, que sí, ¿por qué no apoyabas a la gente de Mexicali si tú eras de allá, pues? Ah, cómo no. No, pues, si allá vivo, ni modo que me ponga... ¿Acá? No, pues, y al contrario, pues, siempre, siempre cuando me preguntan, yo soy Culiacán Mexicali. Ah, ya, ya. Pues, sí, pues, la neta. Ni modo decir que... Bueno, yo nací en Estados Unidos. Ah, ok. Nací en Mesa, Arizona. Ok. Pero, pues, me la llevo desde allá para acá. Pero, pues, ya, como quien dice, parinito, tú de Word, ¿no, güey? O sea, te la llevas por todos lados ya, güey. Sí, pues, sí. Trabajando. Y también en eso lo estoy calando en la cantada. Eh, güey, estuve con mi compa Martín. Sí, compa. De RG. Ah, sí. Y me platicó ahí más o menos de cómo empezaste, que estaban en una sala y que empezaste a cantar la rola. Sí, modo. Y que se escucha muy bien, güey. Sí, verdad. Para nunca haber cantado. ¿A poco nunca habías cantado, güey? No, yo no me considero cantante, la neta. No, pues, a lo mejor no, pero la neta sí te sale muy bien, güey. Ah, muchas gracias. O sea, a lo mejor sí. Yo creo que si le metes ahí por el tema de que te pongas a ensayar o a unos cursillos de canto, puede salir algo bien perro, güey, la neta. Sí lo he pensado, la neta, porque se me han abierto muchas puertas, gracias a Dios, en eso de la cantada, pues, de que me han invitado a cantar. Y, pues, yo voy, pues, ¿me entiendes? Se me han abierto muchas puertas. Y, aparte, veo que te rodeas de muchos cantantes, ¿no? Sí, sí, muchos cantantes. Pues, Aldo Trujillo, Fidel de Marca Registrada, pues, también muy amigo mío. ¿A qué se debe, güey? Pues... Siempre te he querido preguntar eso. ¿Este vato por qué está con todos los cantantes, güey? Pues, más que nada por la religión. Soy su padrino en la religión, pues. ¿Qué religión estamos hablando? Religión yoruba. O sea, entería como la conocen urbanamente, pues, pero se llama religión yoruba. Pero yo me enteré, güey. O sea, voy a hablar desde mi ignorancia, como te decía hace rato. Sí, sí. Que tiene, que tiene, como, ¿cómo se puede decir, güey? Que va pegado con la religión católica. Sí, porque cuando los esclavos los trajeron de África. Ajá. No los dejaban practicar su religión en Cuba, pues. Ah, ok. Y ellos sincretizaban para rezarle al Eguá. Por ejemplo, que es el de la gorra, ese santo. Ok. Le rezaban al santo niño de Atocha. Entonces, por eso se hizo una sincretización. Ah, de ver... O sea, hay dos tipos de IFA, o sea, de religión. IFA tradicional o IFA en criollo. Que yo practico el IFA en criollo, que es la sincretización, como se dice. ¿Y qué diferencia hay entre esas dos? Pues que en el criollo sincretizamos y... Muchas, muchas diferencias, porque allá, pues, las practican en África, pues, es como... Como antes hacía. Sí, es como nació, pues. Sí, como nació. Pero yo practico la criollo porque, pues, esa fue la que yo conocí primero. Y aunque hubiera conocido la otra, yo creo que me hubiera quedado en esta, que esta me gusta más, no sé. ¿Qué es lo que más te gusta de pertenecer a esa religión, güey? Yo creo que ayudar a la gente. Mirar esa satisfacción de que cuando llegas a la gente, resolverle. Es algo bien pasado de lanza. Y también como a mí me gusta mucho leer. Y esto es mucho de leer. De estudiar, pues, a mí me gusta... Yo me pongo a leer, pues, en toda la noche me pongo a leer signos de IFA. Ay, yo soy sacerdote de la religión, tengo IFA. Yo puedo leer los secretos y todo. Babalado, eso significa padre de los secretos. Ay, tú eres babalado. Sí, sí, babalado. Yo, la neta, me estás diciendo muchas cosas, güey. Y la verdad, pues, desconozco, ¿no? Sí, sí, sí. Porque siendo el más chiquito, siendo un niño, es el primero, al primer santo que le tienes que dar de comer. Si le vas a poner una fruta a otro santo, o chumbro, o chango, por ejemplo, primero dale guá. Porque es el que lleva el mensaje, es el mensajero, pues. ¿Te sabes el nombre de todos los santos, güey? Pues, sí, casi de todos. ¿Cuántos son? Se dice que son como 400 en el Panteón Yoruba. Pues, son 200 y 200, parte buena, parte mala. Ah, ok, ok. Pues, se dice que son, pero hay muchos que a lo mejor yo no conozco, por la neta, sí. Sí, 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 que te falta por conocer. Sí, son muchísimos y, pues, son cosas infinitas. IFA es infinito. Mencióname algún nombre, unos cinco nombres de algunos. ¿De santos? Sí. Le puedo mencionar las siete potencias africanas, por ejemplo. A ver, a ver. El Ewa, Ogún, Gemayá, Ochún, Obatalá, Orula, y no sé quién me falta, me falta uno. Y Ogún, ya lo dijo Ogún. Ah, Ochosi. Ah, está, güey. Bueno, no es de las siete potencias, pero Ochosi es mi ángel de la guarda, pues. Ah, ok, güey. Yo soy hijo de Ochosi. ¿Y cómo entraste en este mundo, güey? Por mi familia. Todas mis familias son religiosos. Pues, pues, mi papá, mi mamá, mis hermanos, hasta mis dos sobrinitas, la que le mandó el saludo. Ella es hija de Leguá. Y tengo otro sobrinito de apenas un año, que ya creo que ya casi los dos. También tiene mano de Orula, es hijo de Agayú. Todos tienen mano de Orula en mi casa. Y son religiosos. Está bien pasado. Y tengo entendido, güey, a lo que me comentaron por ahí, que todos los lunes, ¿no? Les hacen un, como, un ritual, o no sé cómo se les llama, güey. Una atención. Todos los lunes a los santos guerreros, a Leguá. ¿Se les llama atención? Sí, a Leguá, Ogunio, Chos y Ozun, se le atiende. Se le echa su aguardiente, su agua, su puro. A veces se le unta manteca de corojo, se le echa su fruta, sus dulces. A Ozun, que es el gallito, pues, así, lo conocen, pues, a Ozun. En la puerta de la casa se le echa agua fría. O sea, cada quien tiene su atención. Pero eso es todos los lunes. Sí, todos los lunes de mi vida. Eso es algo que siempre voy a hacer. Tengo más santos. Yo tengo muchos santos que, pues, gracias a Dios me he podido recibir, que se atiende de diferentes formas, pues, y diferentes días. Pero, pues, principalmente los lunes, pues, los santos guerreros son los que siempre se atienden. ¿Y los santos guerreros se supone que son los que interceden por ustedes? Son los que cuidan la casa, pues. Son los que principalmente, por eso son los guerreros, pues, son los que luchan por uno. Y cuando... Bueno, te voy a hacer un chingo de preguntas, porque la neta, pues, desconozco y se me hacía un tema muy interesante. Por si vamos a suponer que tú la estás pasando mal, que te enfermaste. Tú le rezas a ellos. Sí, pues, sí. Yo, como yo tengo chifada, yo saco mi école, me consulto y le pregunto cuál es mi problema. ¿Sacas tú qué, güey? École. ¿Qué es eso? ¿Se la enseña? Sí. A ver. Yo siempre lo traigo aquí por un signo de IFA que tengo yo, que siempre... Yo tengo un signo de IFA que es Baba Yoke, güey, que siempre debo traer mi école en el bolso izquierdo, con este, con esta cadenita. ¿Y eso qué viene siendo? Écoles son de semillas, o no me acuerdo de una... Son de semillas, pues, pero no me acuerdo. ¿No lo puedo tocar? Ah, pues... ¿El de él? No, pues, no, ajá. No, no, entonces no. ¿Para qué? ¿Para qué hacerle la maldad? Bien atrasado, ¿no? Oye, pero dice, ¿sacas tú...? Sí, pues, a este yo le pregunto a Orula, que yo soy sacerdote de Orula. Ey, Orula, ¿usted ve que este problema me está pasando por esto y esto? O me consulto como tal. Eh, Orula, tengo este problema. ¿Qué situación ve usted en mí? Tras, lo tiro. Y a como caiga es un signo. Aquí pueden haber 256 signos. Y el babalao es el único que, por así decir, tiene la potestad de poder leer esto, pues. A como caiga es un signo. Ah, debe... O sea, si te iba a preguntar de que cómo... Entonces, ¿cómo te responde, pues? Pues con esto, ajá. Tirándolo, hace un signo y tú ya sabes qué. Sí, y cuando se le pregunta sí o no, es por jerarquía. Tiro, trágalo, tiro. Y el primer signo que me salga, luego el segundo, yo ya tengo que saber, ah, este signo es mayor. Entonces me está diciendo que sí, ah, este signo es menor. Me está diciendo que no. Pero debiste haber estudiado mucho para esto, ¿no? Sí, no, yo sí estudio mucho. Tienes que estudiar esto, es dedicación. Es más, yo creo que no existe un babalao que se sepa todo, la ciencia cierta. Fíjate, cuando tú me hablaste del saludo de tu sobrina, pues yo te lo mandé con gusto, o sea, no pasa nada, ¿no? Y al tiempo te mandaba mensaje y no me contestabas, y no me contestabas. Y dije, bueno, pues andará ocupado, ¿no? A veces se entiende todo eso. Y conocí a este chaval, al del taller, que le decía ahorita. Y me dijo, me dijo, es que nosotros de la religión, dice, tenemos que preguntarle primero a nuestro padrino si realmente conviene esa amistad o no, algo así, ¿no? Lo tiene que consultar, supuestamente lo que tú decías. Y dije yo, no, pues padrino, entonces me consultó y salió. Y ya de haber salido, ni te acerques a ese. Sí, sí es cierto, sí se puede, porque, por ejemplo, yo voy a hacer un negocio de que voy a vender unas jorras, ¿no? Es decir. Ándale, eso fue lo que más o menos me dijo, no tanto con una persona física, sino que, hey, voy a hacer esto, lo consulto, si realmente le puedo dar por ahí o no. Sí, porque puede que funcione, puede que no funcione, sí es cierto, pero pues también no puede ir uno por la vida preguntándole, ah, ¿puedo hablar con esta persona? Pues no, tampoco, pues por eso tiene uno los santos, pues, para esos son los que los cuidan, o sea, sí es cierto, cuando va a hacer un negocio uno grande o, por ejemplo, de que voy a subir un video y quiero que pegueme así, ¿no? Ah, pues le pregunto, ¿usted ve el Ewa o Rula que va a pegar o no sé? Y ya me llame y me dan una respuesta, pues. Y también supe por decir, güey, que tú traes una pulsera y se te rompe de volada, tienes que. Sí, mon. Pero yo traigo estas tres siempre, esta Tochosi, que es mi ángel de la guarda. El de Orula, que el de Orula, yo soy sacerdote de Orula, y esto, pues el que tiene mano de Orula, la ceremonia de Agufacano y Cofafun, que es para la mujer, pues es un pacto que hace uno con la muerte, como quien dice, con Iku, para que no te lleve antes de tiempo. Por eso es que siempre la debe atraer el religioso, o sea, el que tiene la ceremonia mano de Orula. Entonces, ¿ustedes ven la muerte como algo muy natural? Pues es un proceso, creo, que tiene que pasar. Eso es algo que, y está en IFA, que eso siempre ha sido así, o sea, eso, eso tiene que pasar. Todo el mundo no vamos a morir, la verdad. ¿Tú no le tienes miedo a la muerte? Ah, pues cómo no, o sea, como tal, no, pero pues tampoco, no me quise morir joven, pues sí quiero cumplir mis metas y llegar a viejo. Sí, claro, tienes toda una vida por delante y la verdad, pues hasta el momento se ha visto un gran éxito en ustedes, pues englobando a los Toys, ¿no? Que son los que empezaron y de este, y pues qué chingón, güey, que tengas, los colores, perdón, me voy a cambiar de tema, los colores siempre son los mismos. Para cada santo sí, de Leguá, por ejemplo, Leguá, el que le dije que es el primero en la religión. Por ejemplo, mire, yo no soy hijo de Leguá y dicen, ah, pues usted no puede traer esa pulsera porque usted no es hijo de Leguá. Bueno, pues, pero yo para llegar a ser babalado, pues yo, primero yo hablé con el Leguá, yo le pide a Leguá, entonces yo es algo que siempre traigo conmigo, porque yo ahorita estoy en Ifá, pero yo a mis santos de Ocha yo los amo y los adoro porque ellos me llevaron a ese camino, ¿me entiendes? ¿Y quién elige de quién vas a ser hijo? Orula, Orula, cuando te haces la ceremonia precisamente de mano, Orula. Ya en el último día, que es el, son secretos pues, pero es una ceremonia, es una ceremonia secreta cuando es el Itá, así se le llama, te dan un signo de vida. Y ya te dicen, ¿qué vas a tus testigos, tus dos testigos y para qué camino vas? Y después al final te preguntan, ¿usted de quién cree que es hijo? Y ya uno dice, ah, pues yo creo que es de fulanito. O pues si dicen, no, pues yo no sé. Y a uno que pues un babalado que ya tiene más experiencia, ah, pues, por ejemplo, en Ogbeate, ¿no? Un signo de Ifá, en ese signo es el Odun y Salayé, o sea, el Odun de bajo el Leguá a la tierra. Ah, pues a lo mejor es hijo del Leguá, vamos a preguntar. Ya si no, pues nos ponemos a preguntar. O por ejemplo, como usted es la persona que está haciendo la ceremonia, pues tiene potestad de decir primero, ah, yo quiero ser hijo de ese santo. Ay, cabrón. Y ya mediante una ceremonia secreta ya se pregunta y ya te dicen sí o no. ¿Y en qué se basa una ceremonia, güey? ¿Cómo una ceremonia? O sea, cuando te van a, ¿se le llama bautizar también? Pues sí, es como un bautizo. También es, te sumergen en agua. No, 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 no. Pero para ser la mano urla tienes que estar bautizado en la católica. En el criollo, en el tradicional, no sé, porque yo no soy babalado tradicional, pero en el criollo sí tienes que estar bautizado en la católica. Porque yo he visto que Aldo Trujillo, con todo respeto, ¿no? Como un sacrificio o algo así, no sé, pues, no sé, yo te digo, yo al inicio dije que voy a opinar desde mi ignorancia porque desconozco, simplemente estoy saliendo de dudas que yo he visto en redes sociales. Vi que el hermano del chiquete también se puso como a explicar y que había velas, que le tenías que prender una vela a este, una vela a la otra. Sí, pues, lo primero es ponerle vela a, cuando vas a una ceremonia, una grande, así como un plántum, una mano dura, pues lo primero es darle cuenta a Egun que Egun es el muerto, porque pues el muerto parió al santo. Sin que el santo se diera muerto, pues no puede ser santo uno, o sea, pues los santos, porque pues, uno para llegar a ser santo, ni yo, ni usted, yo creo que nos sentimos calificados para llegar a ser santos. No, ni dignos, ni dignos. Ni dignos, la neta. Sí, sí, sí. Lo primero es darle cuenta a los muertos, a mis ancestros, a mi abuelo, a mi abuela, ta, 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 ta. Es lo primero y encender velas, que sí es cierto. ¿Y ustedes tienen viajes astrales, gü? No, no, no. ¿No hay viajes astrales como, por decir, conectar con el universo, con...? Pues uno, cuando, cuando hace ceremonias, así sí conectas con los santos, pero no es que vueles y... Sí, no, 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 pero, pero sí hay como un tipo... Sí puede pasar, pero pues apenas que, como en un tambor, que se te meta el santo, que cuando estés coronando usted es su santo, por ejemplo, porque se llama, cuando pasas por Hocha, que coronas el ángel de la guardia de uno, pues sí se puede montar o así, Pero pues... ¿Tú conoces la medicina, se podría decir, una medicina alternativa del sapito? Sí, sí la he escuchado. Desde aquí el Ricky y el Pancho hicieron eso, madre, güey. Ayahuasca no le dijimos, no. No, no es ayahuasca, es sapito, es DMT, güey. Se llama DMT. Ah, no sé si no la conozco. Voy a volver a opinar de mi ignorancia. ¿DMT, Ricky? Sí, DMT. DMT supuestamente es una sustancia que segrega el humano. El sapo ese es una especie de sapo. El sapo ese y el humano son las únicas especies animal que segrega, según yo. Ah, también la ayahuasca. Ah, en la ayahuasca. Se segrega esa sustancia y el humano la segrega al nacer y al morir, güey. Ah. Entonces, cuando segregas esa sustancia, te ponen en un estado de relajación, güey. O sea, cuando naces, naces pues relajado. Y la madre, pues se tiene que pagarle de esto para que yo decí la verga. Y cuando te vas a morir, güey, también entras en... Por eso dice que la gente pues no sufre, supuestamente, porque es como que entras en el estado ese de tu cerebro y ya sabe que se está preparando, vaya. Para morir. Para morirse. Y al Ricky le hicieron esa madre, güey. Sí, man. Entonces, tienes un guía espiritual, güey. Ahorita que dijiste tambor, está la guía espiritual con un tambor. Tun, 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 tun. Para que no te vayas, güey. Sí, man. Y el Ricky, güey, estaba en el viajezón acá a la verga y el viaje es de... Yo lo estoy platicando a lo que el Ricky me ha platicado a mí y que cómo sintió eso porque yo no lo he vivido. Pero pues igual, son energías. Son energías y ves todo energético, colores, todo el pedo. Y el Ricky, güey, hubo un momento que la guía se empezó a intensificar, güey. Tun, 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 tun. Y regresaron al Ricky, güey, porque el Ricky llegó a un lugar donde se sentía tan cómodo que ahí se quería quedar, pues. Y la guía, pues ahí está, güey, lo hizo regresar. Y ya después platicando con ella es que el Ricky se murió, güey. O sea, llegó al estado de morirse, güey, por cinco segundos a lo mejor. Pero ella para esto está. Ella como guía para eso está, para regresar a la gente, güey. Y el Ricky, desde que hizo su madre, dejó el cigarro de tabaco. Ah. Sí he escuchado de eso que muchos que fuman cristal o cosas así lo dejan cuando hacen eso. Yo he escuchado de gente. Yo, la verdad, no haría eso. A mí me da miedo. Da miedo, güey. Bueno, a mí yo no lo hice porque a mí está de medio miedo, güey. No miedo, respeto, güey. Sí, respeto. Por ejemplo, y eso es verdad, y pues los religiosos no me dejan mentir. El babalao, suponiendo cuando se hace fa, una persona cuando se hace babalao, muere como tal. O sea, se le llama al babalao muerto viviente porque ya, haz de cuenta, por ejemplo, un signo que yo tenía, Manuela, ya murió esa persona y entró el nuevo babalao, el nuevo abu. Ok, entra en ti como un espíritu nuevo, una energía. Sí, pero pues también tienes que te dedicar a cambiar, pues. Sí, claro. Por ejemplo, uno cuando se está haciendo ifa, uno ahí jura que va a salvar a la humanidad, rula. Por eso, el que se hace ifa es para salvar a la humanidad. De hecho, eso te iba a preguntar, o sea, ¿a dónde quieres llegar en esto? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta en esta religión? Pues ayudar a mucha gente, a que muchas de mí se hagan babaladas. O sea, yo voy a hacer ifa. ¿Pero por qué quieres que la gente se haga babalada? Para salvarles, para salvarlos. Para tratar, para cumplir ese juramento que dice de salvar a la humanidad. Porque pues si a mí me vale, yo ¿para qué hago eso? ¿Tú crees que en esa religión está la solución de muchas cosas? Sí, pero si me dice usted, esta es la religión correcta, yo digo, para mí es mi religión correcta. A lo mejor usted es otra religión y usted le va bien en esa religión, ahí quédese. Si usted le va bien en una religión, ahí quédese. Pero pues yo he pasado por muchas religiones con mi familia y esta es la religión que nos ha resolvido. Muchas, muchas, muchas religiones, hasta católicos, cristianos, todo. ¿Me entiendes? ¿Y has presenciado tú cambios? Sí, cómo no, cambios. ¿Radicales? No tanto de que, sí es cierto, el dinero se ocupa, pero más que nada en salud y en uno ser más prudente. Porque yo antes de hacer mi fallosis estaba medio piratón, para mí me valía, ¿me entiendes? Y uno como que ahí le dan la de que, te dicen, si sigue haciendo esto, te va a pasar esto y esto tú sabes. Es como cuando, si te hace más norula usted, ¿no? Que un día, o por ejemplo que se consulte con el EGUA, un día que pues, o con orula, pues cualquier cosa. Me da cuenta que te dan retrovisores. Usted va manejando el carro, pero sin retrovisores, puede chocar acá, puede chocar acá. Pero con retrovisores tú ya sabes, ah, viene un carro por acá, viene un carro por allá. Y así chocas es porque, pues. Por pendejo. Ándale, por no decir, yo no quiero decir. Y yo me podría consultar sin pertenecer a la religión. Sí, uno se puede consultar sin pertenecer, sí se puede, sí. Porque así como no hice lo del zapito, yo también existe, y yo creo que es válido, ¿no? También existe un cierto respeto hacia la religión y dices, y más que nada, no miedo, sino el compromiso que le imprimes a esa religión. Entonces, yo siento, yo soy de la manera de pensar, ¿para qué estoy si no voy a poder cumplir el compromiso? Sí, 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 como todo. No puedes, no puedes entrar a jugarle, pues, siento yo, ¿no? No sé. O sea, yo soy bautizado sobre la iglesia católica, pero yo no la practico, o sea, yo estoy bautizado porque mi papá me bautizó en ahí. Pero yo no te voy a misa, o sea, soy un creyente católico, pero no soy un católico, pues. Como tal, pues, de esa que van a misa todos los domingos. Como tal, no, yo no voy a misa, yo, nada, pues. Entonces, si tú a mí me dices, oye, compadre vos, jales a la religión, yo sí la pensaría porque no estoy seguro de poder cumplir ese compromiso, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y creo que estoy en lo correcto porque si no entro con todo, ¿para qué entro? Mire, él le va una cosa, es cierto, yo lo puedo consultar, pero que si usted le sale, a usted para que viva más feliz reciba a sus guerreros, sus santos. Yo le voy a decir, porque es mi obligación decir lo que me está diciendo el santo, mire, dice que para que usted sea feliz o hágase su mano, brula, así sean textos, o para que se salve de algo, de una enfermedad. Yo le voy a decir, si usted no quiere, pues ya. Sí, ya, es cuestión de uno. Es decisión suya. Pero no es que te vaya a pasar algo, o es algo malo. No que te vaya a pasar algo, pero te está advirtiendo ahí el santo que algo te puede pasar si no lo recibe. Ya te están advirtiendo, ya si usted no quiere, pues ya es decisión suya. Sí, 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 es decisión de ahí. Es libre al pedrillo. De cada persona, sí, sí, sí. Sí, sí. Y como dices tú, pues, o sea, tú has pasado por muchas religiones, y te has dado cuenta de muchas religiones, y ahorita caíste en esta. Llegaste a esta, perdón, y es la que a tu familia y a ti les ha funcionado. Sí, yo desde chiquito, desde los ocho años, más o menos siete. Bueno, desde los tres yo miraba a mi papá, porque él estaba en la religión. Pero ya a los ocho años me inicié, como quien dice. ¿A los ocho? Ocho años, siete, ocho, por ahí. Sí estaba morrido. Qué perro. O sea, perro porque, pues, no veo yo que tú pongas un pero sobre esta religión. Es que sí está chila, pero esto. Como por decir, yo puedo decir, ya, yo soy creyente católico, pero yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace la religión católica. Que me explico. Entonces, yo veo que contigo es diferente. O sea, tú dices mi religión y la pones por delante de todo, pues. Es que yo la amo, la neta. A mí hay mucha gente que a veces le da vergüenza enseñar la religión. A mí no me da vergüenza. O sea, yo estoy, yo la enseño con orgullo, pues. Porque, pues, esta me ha permitido llegar en donde estoy, ¿me entiendes? Y vas a seguir en esto, pues. No, para toda mi vida. Por decir, güey, es esto, güey. Esto te iba a preguntar. Sí. Ah, ese es un tablero de IFA. Y H es polvo mágico. ¿Se enfoca? Bueno, está, está en la lista del padrinito. Esto, ¿qué pedo, güey? Eso es un Evo de tablero, se llama. Ese era un Evo Catero. Evo Catero donde se marcan ahí cierta cantidad de signos. Son cuatro tableros. En ese tablero con el H, que es como un polvo mágico que los ha fabricado. El babalado. Y van marcando signos. Y después con esto vas borrando. ¿Con esto? Sí. Cantazo con un Irofa. Tras. Borrando. Para que todo lo bueno, ese signo te caiga. ¿Este es un pollo o qué? No, son plumas. Ah, son puras plumas. Sí, son puras plumas. Ah, ok. No le voy a decir que no, porque como me dijo lo del sacrificio, sí es cierto. A los santos se les da sacrificio, pero también se les puede dar fruta. Pero pues también cuando uno se come un pollito asado, no se acuerda que... Exactamente. Es lo mismo, ellos también comen, ¿me entiendes? Para mí el Evo es alguien que come, no es una piedrita nomás. Ok. Para mí es un ser de la familia, ¿me entiendes? Diste muy buen ejemplo, güey, porque hay mucha gente... Tú sabes que ahorita en la actualidad, güey, hay mucha gente que se ofende por todo. Sí, la neta, sí. Yo no me puedo ofender porque si tú dices mi religión, matamos a los perros y a las vacas. Y yo no me puedo ofender porque es tu religión, güey. Sí, sí. La neta, o sea, en la India creo las vacas son sagradas. Y aquí no las comemos. Sí, sí, claro. Aquí los perros se sienten ofendidos, pero en otra parte los comen. En China no creo que... Como dices tú, el libre albedrío, o sea, cada quien hace lo que quiera, pues. Pero voy a lo mismo, tú dices, es que nuestro santo nos pide de ofrenda un pollo, o una paloma, o un sacrificio. Y mucha gente puede decir, ah, pobrecito el pollito. El Kentucky mata un vergal de pollos todos los días si vas y te los comes. Y no nomás el Kentucky un vergal de... Y no reniega, ¿no? Y no reniega, pues. Entonces, yo a eso le llamo la doble moral. Eso es doble moral, compa, la neta. O sea, si no te vas a quejar de los pollos que matan, las vacas, las salchichas que te comes, todo eso. Tampoco te... y respeta la religión de otras personas. Es un problema. Siento yo, ¿no? Es mi punto de vista. Es el libre albedrío, pero sin... ¿Qué dice el libre albedrío? Hacer lo que uno quiera, pero sin hacerle daño a nadie más. ¿Me entiendes? Ok. Estamos en el libre albedrío, pero pues, si usted no quiere ser mi religión, yo no lo voy a obligar, ¿me entiendes? No somos como otras religiones que vamos de puerta en puerta. Es la salvación, ¿no? Si quieres meterte bien y si no, pues... Adelante, pues todo bien. Todo bien, dale padela. Y tienes muchos ahijados, ¿no? Sí, ya. Ah, ahorita, antes de seguir, tu papá comentaba ahorita que a ti te falta como un... No sé cómo se le llama, un rango, un nivel. Pues el babalao es el rango más... Tú eres babalao. Sí. Tengo hechifa... Babalao, mire. Yo tengo hechifa, pero el babalao, perdón, realmente es el que sabe hacer evo, el que sabe hacer esto, 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 esto y esto. Yo todavía... Babalao, babalao como tal todavía no me considero. Ah, ok. Al cien por ciento. Pero yo tengo hechifa, o sea... Pero te estás preparando para eso. No, pues yo ya lo tengo hecho, pero me estoy estudiando todavía. Sí, sí, sí. Pues, o sea, para llegar a nombrar. Es como un nombre, pues, o sea, es babalao. Pero si yo digo soy babalao, nadie me va a decir, no, porque es cierto, pues sí tiene hecha la ceremonia de IFA. Ah, ya, ok. Hay jerarquías, por ejemplo, a mí, y eso, pues, me pueden dementir varios, o sea, ahí sí, sí, algo. Para los ojos de Olofin, que es Dios para nosotros, o sea, es como nuestro Dios. Olozumare, de Leguá, de Orula. Ahora, yo soy un adulto y ya tengo responsabilidades, pues, como tal. Ante los ojos para la sociedad, yo soy un niño, y para mí yo todavía sigo siendo un niño, ¿me entiendes? Yo también digo, no, yo soy un niño y me gusta hacer cosas de niño, ¿me entiendes? Pero como tal, yo ya tengo una responsabilidad con los santos de ayudar a gente, de estudiar. Entonces, para ello, yo ya soy... Un adulto. Ya un adulto, pues, ya estoy en un rango mayor. Se dice que el santero, pues, es un rango menor, pero, pues, realmente, ¿qué dice Ogundamasa, Ogundamasa? En la unión está la fuerza de usted. Usted, sin hacer este podcast, usted ocupa de alguien que esté grabando, ¿no? Un decir. Entonces, el santero da collares, da pulseras, da entrega a los santos, coronas santos. Sin tú tener eso antes, tú no puedes pasar Ifá, tú no puedes ser hermano de Orula, ¿me entiendes? Entonces, es una religión que se... ¿cómo se llama? Se une. Se complementan. Se complementan, exactamente. ¿Y hay algún idioma, un dialecto que hay entre ustedes? Es el dialecto de Yoruba. Y Lukumi, creo que los santeros... ¿Y te lo sabes tú? O sea, puedes hablar con... ¿puedes entablar una conversación con una persona que sepa? No, tampoco entablar... Me sé rezos y me sé mi... Lo que... La moyube y cosas así, el ochepile, pero, pues, no me sé como tal el... El idioma, ¿no? Y me llega un africano y yo hablándome, yo, ¿qué es eso? Ajá. Pero puedes darte ideas, ¿no? Puedes darte ideas. Ah, ya sé más o menos qué me está queriendo decir este vato. No, la neta, es que es otra cosa... Por ejemplo, de Fun, que es Cascarilla, de Cueyahuatl, o sea, que son... Jutía ahumada, cosas así, pues, ¿me entiendes? O sea, que son varias cosillas, pues, o sea... ¡Qué perro, güey! Estoy bien emocionado porque... Son temas muy interesantes, güey, la neta. O sea, conocer otras culturas, porque es otra cultura, es otro estilo de vida, más que nada. Sí, sí, sí. Es un estilo de vida que ustedes llevan y está bien chingón y lo respeto mucho, güey. Pero sí, son temas de que me llama un chingo la atención, güey, la neta. ¿Qué te iba a preguntar? No sé, pues, no sé qué. No sé, pues, no sé. Soy brujo, pero no lo lamento. ¿Eres brujo, güey? Pues sí, se le llama comúnmente. Y por decir, güey, ahí con ustedes no hay como que, ah, esta persona es color fulanito, color fulanito. ¿Cómo color fulanito? O sea, a mí me dijeron una vez de que, ah, tu energía es azul. El astral, dice usted, ¿no? Sí que, no, pues, como tal. O sea, sí es chiste, no le voy a decir que no es chiste, pero como tal yo no me pongo a ver su astral. ¿Pero sí pudieras? Pues no sé ni cómo se haga la verdad. Son cosas que desconozco, ¿me entiendes? Yo soy sincero, yo lo que sé, se lo digo y lo que no, pues, eso no pertenece como tal a la religión. Sí, hay santeros que pueden ser espiritistas o, pues, que hablan con los muertos y eso. O que pueden mirar, que pueden leer las cartas, cosas así. Sí hay, sí se puede, pero como tal no es de la religión. Por eso dicen, el criollo se sincretiza. O sea, esta religión puede estar bien con todas porque se puede sincretizar con todas y no hay ningún problema. ¿Me entiendes? Es el chingón, pues. Sí, 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 está muy perro. ¿Y ahorita en qué trabajas? O sea, ¿cuál es tu trabajo ahorita? ¿Cuál es tu labor? ¿Qué haces? Ayudando gente, haciendo obras, cantando también. Es el trabajo que siempre hago, o sea. O sea, cuando vas de ciudad a ciudad. Voy a mirar ajado, principalmente, a tener gente. También a recoger cosas, ¿me entiendes? De santería, que si ocupo algo para una ceremonia, voy a ir, la recojo. O que si me hablan en Estados Unidos, pues yo tengo la gracia, gracias a Dios nací allá en Estados Unidos, pues voy y hago la obra allá. ¿Me entiendes? ¿Allá también se practica esta religión? Sí, en todo el mundo. En todo el mundo se practica. Esta religión es muy bien antigua. Tiene más de dos mil años antes de Cristo y todo. Pero tienes la obligación tú de estar visitando a tus aijados. Sí, pero si me hablan, pues. Por ejemplo, si usted me pide ayuda y yo estoy hasta allá, o que yo esté dormido a las tres de la mañana y usted me marca. Ey, que ocupo esto, me está pasando esto. Yo tengo la obligación de ayudarlo porque yo ya me comprometí con usted, ¿me entiendes? ¿Tienes que venir o...? O pues si yo estoy en México y usted está en Cancún y pues es una ceremonia de vida muerta en ese momento, pues yo la hago ahí, pues ni modo de levantarme y a ver cómo la hago. Pero pues si usted me dice, ah, puedes venir acá a Guadalajara, a hacer una obra, ah, pues ya checo si puedo ir. ¿Has salvado vidas, güey, tú? Sí, una vez me tocó un caso, un niño de un año que tenía... ¿No los puedes contar o no te lo permiten o...? Sí, pues, o sea, un padrino mío que es padrino de Primera Comunión en la Católica me dijo, este, un niño de un año tiene hoyos en el corazón o algo así. Y como que ya, pues ya estaban, pues, para... Desahuciado. Desahuciado la familia. Y yo consulté con Urula, sacó un signo. Y yo le dije, ¿sabes qué? En la casa de ahí, en la puerta, están echando brujería. Y ese niño, los... Como que no quieren que esa familia sea feliz. Hace esto, dale a Leguay tres pollitos. Dice este rezo porque él también pertenece a la religión. Hace esto y esto. Y, pues, vamos a esperar. Pero tiene que hacerlo porque si no, Urula, aquí me está diciendo que no. Que no va a ayudar. O sea, pues, como que no, no, ese niño no. Y, pues, lo hizo. Ah, o sea, o sea... Ya tiene dos años eso. Ahorita tiene tres años y el niño ahí anda. Tienes que hacerlo, si no el niño... No, pues, es que Urula te dice, pues, te está dando una solución. Y, entonces, ¿para qué te consultes si no vas a hacer caso a las cosas que te están diciendo? ¿Me entiendes? Ah, ok, ok, ok. O si, por ejemplo, yo a usted le digo, ah, mire, porque puede pasar, un familiar, usted le está echando brujería y usted, ay, pero es el familiar que más quiero. Haga esto para que no le pase nada. Y si usted no lo hace, pues, ¿me entiendes? ¿De qué sirve, pues? ¿De qué sirve consultarse? Si no quieres abrir los ojos, como quien dice. Se me puede revertir a mí. ¿Cómo revertir? O sea, se me puede caer algo a mí, pues, se me puede regresar para mí. No, pero, pues, si usted mira que le está yendo bien, que tiene todos los caminos abiertos, pues, no abra más puertas. Pues, no se consulte si usted mira que está bien y le sale una obra. Y no la quiere hacer, porque le da flojera, pero, y abrió algo, pues, ah, pues, entonces. O sea, aquí si prendes el boiler es para meterte a bañar. Ándale. Si no, mejor no lo prenda. Sí, exactamente. Así de fácil. Y por decir yo, güey, yo que ahorita siento, siento que estoy, pues, mi podcast se le está yendo muy bien. La raza se acerca a mí y a toda madre. Pues, digo yo, como dices tú, no tengo necesidad, según yo, de consultarme. Digo, pues, así muy bien, como dices tú. Si no tienes necesidad, pues, síguele por donde estás. Sí, ¿no? O me equivoco. Sí, pues, también si usted quiere, se puede. Pero si usted se dice, ah, pues, si me sale esto, sí lo voy a hacer, ¿me entiendes? Ajá. Hacer caso a las indicaciones. Es que a mí me da más miedo el compromiso, compa. Sí, mo. El compromiso. Pues, ese es el cabrón. Si usted no tiene compromiso, ¿pa qué? Es lo que te digo. Si tú me dices, eh, güey, te voy a iniciar, pero tienes que el compromiso es que todos los lunes, compa, al batallo, para ir al gimnasio. No, o que le digan una indicación de que, ponte bien trucha, no manejes una semana, ¿me entiendes? Cosas así. Y manejas esa semana y chocas, y vas y le reclamas, me vas y me reclamas, oye, choqué, y habíamos hecho la obra. Sí, hicimos las obras, pero te dije, no manejes por una semana, y tú manejaste, ¿me entiendes? Son cosas detallistas. Sí, ¿cómo no? Si no hace caso uno, acuérdese, son nueve meses para nacer y un segundo para que. Merga, yo no sé si podría, güey. Eh, güey, no comas carne en un mes. Y de hecho, sí hay signos que prohíben comer cosas. Yo, por ejemplo, yo no puedo comer cerdo, ni huevo. ¿Nunca? No, pues, si quiero que me vaya bien, o sea, por ejemplo, me puede hacer daño, pues mejor no lo como, si sé que me hace daño. O sea, puedo comerlo, porque el libro lo debería, pero sé que eso me va a hacer daño en un futuro. ¿Me entiendes? Son cositas así. Estoy impresionado, güey, estoy impresionado, la neta. Qué perra plática, qué chingón, o sea, pues me nutre, pues, me nutre, me nutre mucho el saber y el conocer otros, otros estilos de vida, güey, la neta. En eso se resume todo. Merga, güey, me salen tantas preguntas, tantas dudas. Te dele, dele, te dele. Y, es que lo del niño me impresionó un chingo. No, pues no, ahí estábamos pendientes, ahí estábamos pendientes. ¿Quiénes son tus ahijados de aquí, de Culiacán? Tengo varios. Por ética como tal, no digo, pues, por por ética, pues, de que no sé si quieren ellos que digan, pero pues sí tengo varios y, pues, mire, aquí está el logocito. El que me mira en la pulsera de Leguá, que es esta de Leguá, con este logo, es mi ahijado. ¿Sí lo miran ahí? Ay, no sé si, mire. Ah, ok. ¿Me traigan ese logo? ¿Ese logo es tuyo? Sí. ¿Quién traiga eso? Es mi ahijado. Ok. Eso, y, pues, sí, también muchos artistas, pues, no le puedo decir que no, pues, ha ayudado a varios artistas. Fidel creo que vino, ¿no? Fidel. Ajá, pues, también ha ayudado a todos los toys también, pues, ahí, pues, ahijado, pues. Sí, sí, sí. También, este, Luis Arrecon Ricas también le estoy ayudando un tiempo. Y es camarada mío, yo le hablo y, pues, ahí está la orden y yo también te doy la orden con él. Qué chingón, güey. Él es tu ahijado, entonces, y él te habla un día, eh, parenito. Sí, sí, pues, es ahijado y es amigo, pues, aparte, pues. Sí, sí, pues, aparte que se hacen tus ahijados, se hacen muy buenos amigos. Sí, 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 sí. En la rola. Caminando Trujillo, pues, con la del chamán. Sí, amor. Él también es ahijado mío. El chamán. Hay una parte de una rola que dice que se asoman los ojos de un dios aquí. ¿Cómo está ese? No, pues, es un, a la cintura se me asoman los ojos de un dios. Ah, ya, ve, es una barra. Sí, pero, pues, ese no es corrido mío. Ah, ok. Es un corrido que se hizo nomás así. Es más, no es ni para nadie, no es para ningún personaje. Ah, ok. Se hizo nomás y ahí quedó. ¿Y tú escribes también? No, lo hizo Martín, de Legiones Regen. Ah, ok. Fue un corrido que se hizo nomás y le metí, sí le metí varias cosas. Por ejemplo, la de Ochosi y sus sombras me dan protección. Porque yo se dijo Ochosi. Y por eso a veces la gente cree que es mi corrido. Pero, pues, no queda que hace seis años y tal. Sí, sí. Pero tú ahorita no te estás dando por componer, por... Sí quiero aprender, pero se me hace que se me haría algo muy difícil. Sí, está difícil, güey. Y ahorita con los chavalos que iban saliendo cuando llegaste, que te dije que son músicos, me estoy agarrando a componer con ellos. Y ya tenemos tres, cuatro rolas. Ahorita con el camarón vamos a escribir una rola y ahí vamos también. Le estamos echando ganas, no creas. Entonces, también soy fiel creyente de que si tú te lo propones con mucha fe, las cosas te salen. A veces yo me pongo y, Dios mío, ¿por qué? Digo, ¿por qué me está pasando esto? Y también digo, pero ¿por qué digo Dios mío? ¿Por qué eres tan hipócrita? O sea, si no, me explico, si no practicas ni una religión. Sí. Entonces, pero siempre trato de mantenerme positivo. Siempre trato de mantenerme firme y concentrado, güey, en lo que estoy haciendo. Y tengo yo, soy una persona, güey, no sé si a ti te ha pasado, soy una persona que decreta mucho. Yo decreto mucho. No, que decreto que esta semana no voy a hacer esto y lo hago. Ajá, yo decreto que voy a tener ese carro. No sé cuánto tiempo me va a tomar, pero yo lo voy a tener. Ok. ¿Me explico? O yo decreto que fulana persona va a estar aquí en el podcast. O que fulana persona va, lo decreto, güey, o sea, de puro pensamiento. Y siempre me levanto con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir saliendo adelante. Y hasta ahorita, esa parte de mí me ha venido funcionando. El tener fe, el creer, creer en ti mismo. Y eso es, güey. El ser positivo. El ser positivo. Es que también hay algo que todos tenemos que tener en cuenta. Todos necesitamos una fe, necesitamos algo en que creer. Todo ser humano. De perder a creer en uno mismo, pero ya estamos creyendo en algo, ¿me entiendes? Ajá, sí, sí. Pero todos necesitamos de una fe, de algo, porque si no, imagínese nada. Como mi papá, mi papá dice, él dice esto, mi religión soy yo, dice. Sí, no, pues el respeto. Ajá, él dice, mi religión soy yo. Y si yo digo que no me va a dar COVID, no me va a dar COVID. Y no me va a dar. Y no le ha dado. ¿No le ha dado a alguien? No le ha dado. Hombre. No le ha dado. Y ahí en la casa nos dio a todos. Y él durmió con mi mamá y a mi mamá le dio. Mi abuelo falleció de COVID. Y estuvo ahí en la casa. Un tío falleció también, que para descanse, estuvo ahí en la casa. Y no le dio. Fíjese que a mí tampoco nunca me dio. No le dio. Yo a mí me dio dos veces y no le dio al viejo. Y él dijo, a mí me va a pelar la verga y a mí no me va a dar. Ah. Y no le dio al viejo. Y es lo que sus hermanos, a todos mis tíos, le respetan a mi papá. Porque mi papá se siente cabizbajo. Él dice, a mí no es esto. Y me voy a parar porque sé que tengo que pararme y que me dé el sol. Porque el sol es energía. Y acá. A vestir al oro. Ajá. Y o tiene un terreno allá y se va a regar con las plantas. Y le da el sol y recibe la energía del sol con las plantas. Y acá. Y hasta la fecha mi papá ahí está muy sano. Es que también uno ocupa mantener la mente ocupada. Estar haciendo cosas y no le dan cosas. Porque si se... Mira. Vaya, acuestes una semana completa. Trabaje dos días para que mire, ¿no? O traigo calentura y eso. ¿Me entiendes? Tiene que estar uno siempre moviéndose. Activo. Siempre activo. Siempre activo. Y va a ver que nunca se va a enfermar de nada. ¿A qué hora se empieza tu día? ¿A qué hora se empieza mi día? Sí. Ah, pues como a las 11, 12. Sí, no es como que... No, no, no. Soy una persona que me levante muy, muy... Pero si tu religión te lo dijera. Que te dijera, tienes que estarte levantando a las 6. Pues lo hago, pues ni modo. No, por ejemplo, si tengo una cita a las 7 de la mañana, pues ni modo. Me tengo que levantar. Pero pues si no, pues si a las 12, pues tengo la cita, pues a las 11 me levanto. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Hay que ser, pero pues no soy una persona tampoco que me se levante todos los días a las 5 de la mañana, que se vaya a correr, ¿no? No, pero ahí va la pregunta otra vez. Si tu religión te lo pidiera, lo tendrías que hacer. Pues sí, porque es la religión que yo elegí. Ajá. Sí. Es una religión de mucho compromiso, la neta. Sí. Es una religión de mucho, mucho compromiso, de mucho estar ahí. Pero pues la gente que está ahí, se ve los frutos que ha tenido, entonces qué chingón. Y con Marquitos, ¿qué onda, güey? Marquitos, Marquitos Toys. Marquitos Toys. Marquitos Toys. Qué show, tú empezaste ahí con ellos. Sí. Ahí te viene un video cuando compraron las itálicas. Sí, yo empecé ahí con ellos. Yo, de hecho, yo cuando me vine a Culiacán, yo no me vine con esa afán de ser youtuber, de grabar, de ser nada. Yo me fui con el afán, pues, de practicar mi religión, más que nada. Y fui con él y se fue dando la cosa solo, pues, la gente, pues, me metí. Yo estaba, íbamos una vuelta y hacía un video y yo salí ahí, pues, y después me empezó a gustar, pues. Me hice un Instagram y me acuerdo el primero día agarré como 5 mil seguidores, así, nomás, así de, verga. Y dije, no, pues, está chilo esto, pues, ya me gustó, pues. Pero yo ahí con Marquitos y Marquitos, yo sigo estando ahí a la orden con él. Y este chavalo, el chapito Brajo, andaba contigo ese güey, ¿no? Sí, mon. Sí, pues, allá ando en Los Ángeles, el loco. Ahí ando. Vi que ahí, me sigue en Instagram y lo seguí para atrás. Sí, mon. Pero, pues, ya no supe nada del chavalo, pero vi que tú fuiste el que lo arrimaste para acá, ¿no? Sí, mon. Venía contigo, pues. Sí, 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 ahí yo lo traía, sí, ahí lo traía yo conmigo. Ahí ando, el hijo de la chica. Sí, pues, ahí anda. Pues, es que como todo, yo, la neta, como yo, yo soy una persona que se mueve mucho, viaja mucho, pues, no es como todo, pues. Por eso mucha gente me pregunta, eh, ¿por qué no sale ya tanto en los videos? Con Marquito y eso, ¿por qué me la llevo de arriba para abajo? Pues, no puedo, pues. Oye, güey, cuando viajas en avión, ¿también lo consultas? ¿Cómo? O sea, ¿también consultas? ¿Debo tomar este vuelo o no? Nada, pues, a veces sí puedo preguntar. Usted ve que voy a ir y venir de bien con este viaje que voy a ir a hacer y yo. Ok. Pero, pues, a veces me llevo mi eleguá y, pues, ya voy con él y, pues, yo sé que me va ahí protegiendo. ¿Ya para qué pregunto si va conmigo? Ay, cabrón, hijo de la chingada. No, para todo hay que tener también maña, esto es maña también. Sí, 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 qué perro. Obviamente los santos te vienen hasta un cierto punto, pero no es un chalenco antiguo. Ala, si tú andas haciendo cosas malas, te puede pasar algo malo, ¿me entiendes? Sí, no es como que van a llegar y es saga. Claro, pero, güey. Si la andas cagando, pues. Te puedes cagar, te puedes cagar, a ver. Pues, está muy chila tu gorra, güey. Ahí veo que a veces salen unos, tu logo. Sí. Ah, pues, mire, de hecho, les venía a regalar estos dos. Mire, ya se me ha olvidado. Es de blanca y esta en negra, de leguá. Estos son dos garabatos. ¿Este es tu logo? No, el logo es este. No, pero el tuyo, el que traes en la de esta. Ah, estos no, son unas flechas porque mi ángel de la guarda es cazador. Y son unas flechitas, es un arco, perdón. Y esos son unos garabatos que son los que trae el leguá siempre, los garabatos. Del tamaño de tu sacrificio será tu recompensa. Es un dicho que yo digo, para sacrificar, para merecer, hay que dar. Y en esta cara, estos son granos de café, ¿va? No, son caracoles. ¿Caracoles? Son caracoles. Ay, yo, un pendejo. Andas cagando. Ando cagando ahí. Ojalá no se enoje el leguá ahí. Yo no sé. ¡Saca! Me pego un chicotazo en la noche. Andas cagando y dices que tengo ojos de... Y el leguá es un niño travieso, ¿eh? Sí, sí. Ah, no te creo. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Todo bien. Es que esa es la relación con el santo niño de Antorcha. Sí, lo sincretizan más que nada. Lo sincretizan, esa es la palabra, perdón. Plebes, perdón, si mucha gente está muy metida en esta religión y diciendo que le estoy faltando respeto, recuerden que soy un ser humano que no conocí esta religión y estoy preguntando, ¿soy un inepto en este tema? A ver, Plebes, hicimos un pequeño corte porque aquí... El padrinito me quiere tirar un signo, ¿se le llama? Sí, un signo... Un oso, ¿qué se llama? Una consulta. Mire, la voy a decir... A ver, explícame. Realmente esto se hace en una estera. Ok. Tirado, pero pues... Si uno tira aquí en la mesa, el leleco le sigue hablando, ¿me entiendes? Pero por respeto se tiene que hacer en... Sí, porque la estera es donde viven los santos. Es como donde viven. Por eso no la puede pisar uno con el zapato, ¿me entiendes? Tiene que estar descalzo. Tiene un debido respeto, pues. Sí, todo tiene su respeto, pues son deidades, imagínense. Son deidades. Y ahorita, ¿qué vamos a hacer? A ver, voy a tirar un signo, una profecía nomás. No voy a sacar ni signos, ireos, sorbo, nada. Nomás un signo. Ok. Para que nadie me va a decir, no, que es una consulta. No, nomás así. Ok, ok. Lo que se puede, pues. Sí, así alguna problemática que esté viendo usted orula en su vida, ¿no? Ok. A ver. ¿Tiene poquita agua? Sí. Sí. Dándole cuenta de esos ordés que se le está haciendo a su modé. ¿Cuál es su nombre? Oscar Arturo, se suelta el opo. Eso, dé realmente un signo, un signo que le está dando a usted a Orumila, una problemática que usted le está mirando en su vida. Venga, ponga la frente aquí así para que usted a Orumila le dé un signo. Ativo Ayú, Ativo Aruna, 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 Ativo Aruna. De nuevo avanza. Fareo. Ahí está. Marca de guerra, pues. Ok. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? De que no la aflojes, pues. De que si tú miras de que, ah, pues me está yendo bien, voy a aflojar una semana o un mes. ¿Me entiende? O que se te suba de que, ah, pues ya me está yendo bien, pues un ratillo aflojarle. Va a venir otro y te vas a superar, pues, ¿me entiendes? Ok. Puede, bueno, puede pasar, pues. Entonces, mejor te recomiendo, Orumila, seré vos para que no seas de los débiles que seas de los fuertes. Ok. Ay, loco, qué difícil. Ah, pues no está difícil, es nomás seguir dándole como sigue igual. Ya me dio miedo. Ah, ¿por qué le ha dado miedo? Y pues, van a decir, porque mucho ahora va a decir, ah, que en la mesa y eso. Yo nomás, un consejo que le está mandando, Rula. Sí, sí, sí. Porque no es como tal, no es nomás un consejo que te está dando, Rula. Ok. Es que te está diciendo, Rula, no la aflojes. Ok. Ok. No saqué ni testigos, ni reos hormonólogos. Ahorita se lo puede hacer este güey. ¿Mande? Se lo puede hacer este güey. Que a este güey le llueve sobremojado, güey, este vato, güey. Ah. Neta, güey. No oscura, güey, no oscura. Neta, güey, es un pendejazo, güey, este vato, güey. Es el hombre más pendejo que vas a conocer. No, y él sabe, o sea, él se siente orgulloso de eso. Ah, exacto. Un orgullo para él. Le dije, eh, güey, publica el video, güey, el audio de Spotify, publicalo, güey. Ahorita ya. Y se va y regresa y me dice, no, lo programé que para una y media. Te estoy diciendo que lo publiques ya. Ah, bueno, así, güey. No, o sea. No, 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 no. O por decir, una vez, güey, se cambió adentro de un carro y dejó su billetera, dejó todo, güey. Y se fue a la verga este, güey. Y el carro no era de él, güey. Yo no le había regresado a la billetera. Y se fue el carro. Se fue el carro, güey. Se fue. Y él con sus cosas. No, pues es que. No, hombre, ha perdido vuelo, güey. No, 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 no. Una cosa, güey, que dices tú. ¿Por qué, Dios mío, le irá tan mal a este ser humano? Es que es muy inteligente, pues. Es que a él inteligente le pasan muchas cosas. No, es que piensa de más. No puede dormir. No, 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 no. Este vato, no va, güey. Ah, también viene a hablar. ¿Cómo ha dormido usted? ¿Cuándo? ¿Dorme bien? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. De hecho, de más. Le anduve batallando, pero no, no, todavía no ahorita. ¿Por qué? ¿Qué te salió ahí? No, 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 no. Pregunta. Es loco. No, mejor después de cámara te platico bien, porque si no hay la gente de volada, vas a ver que es digno de mentira. Venga, tú, guay. ¿Para qué? Bueno, güey. Es lo ético. Vamos a ir con las preguntas por Instagram. Les puse que me pusieran preguntas para el padrinito Toys, que las estuvo, a ver. Ah, ahí están. Tus ahijados. Te aparecen de primerito. Sí. Vamos con las preguntas que te dejó la gente por Instagram, y tú las vas contestando. Sí, 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 sí. Para empezar, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita? Creo que el sushi. ¿El sushi? Sin alga. ¿Y yo lo pide con alga, güey? Sí, pues tenía hambre, no había asayunado. No me dijiste nada, güey. Dice, ¿qué es lo más grande que le ha dado a sus santos? Más grande, salud. Salud. Estar bien con la familia, que gracias a Dios. Yo creo que también los ahijados es lo más grande que me han dado a mis santos. ¿Qué es de Marquitos Toys? Pues soy amigo, y aparte le enseñé la religión y así. Pero más que nada, pues sí, se puede llamar padrino, porque sí lo inicié y eso. Pero es amigo mío, de mucho tiempo. Bien. Dice Katia, ¿por qué ella no va con los Toys? Por eso mismo que le digo que estoy para arriba, para abajo, estoy atendiendo gente. Y no es eso, pues yo ahorita en Culiacán, pues le has dicho, ahorita acabo de venir con Marquitos, pues estaba ahí con él, pues ¿me entiendes? Pero no graban, pues. Sí, pues cuando voy yo, pues da la casualidad que en ese momento no están grabando. Sí, sí, sí. Dice, ¿qué significado tiene el logo de su gorra? ¿Cuál? ¿Esta? Yo creo que ese. Pues el Eguá. El Eguá ya lo dijo. Sí. Dice Miguel, ¿qué champú usa el viejón? Dice. ¿Qué champú? Sí. Este, uno de la Barbie. Nah, nada mentira, Held and Shortland. Held and Shortland. Esa man. Dice, Colima. Dice, ¿qué sigue para el padrinito? Saludos desde Colima. ¿Cómo que? ¿Qué proyecto? Sí, yo creo. Pues ahorita ando queriendo grabar un deto con Fidel, con Marca Registrada. Ay, a verga, güey, qué perro. Estaría albergazo. Sí, mudo. Dice Jesús, ¿por qué maneja tanto dinero? ¿Por qué manejo tanto dinero? Así dice. No, pues ni yo sé. Pues por tanto que trabajo, yo creo. Pues no le voy a decir que soy millonario, pues, pero pues gracias a Dios nunca me faltan cinco en la bolsa. Pero pues por lo mismo es que siempre estoy trabajando y a veces no se da cuenta la gente porque la gente en las redes sociales es una capa, como quien dice. Y no se da cuenta la gente y dice, ah, se la lleva de fiesta, sí, pero ¿por qué no miran todo lo que trabaja para llevársela de fiesta? Pues, ¿me entiendes? Sí, claro. O pues para poder salir, para andar haciendo lo que le gusta a uno. Dice, ¿por qué el Eguá? ¿Cómo que por qué el Eguá? Dice, Bania, ¿tiene novia o está saliendo con alguien? Soltero, más soltero que un perro. Soltero. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, saludos? ¿Qué más me gusta hacer? Yo creo que manejar. ¿Te gusta manejar? Sí, me encanta manejar. Me gusta mucho manejar. Este, ¿cuántos años tiene? Pues ya dijiste, tienes 15 años. Es que se repiten muchas preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Dice José Romero, ¿qué onda? No hay chance de un saludo, padrinito. Sí, ¿cómo se llama? José Romero. Saludito para José Romero, aquí de parte de mí el padrinito. Estamos a la orden. ¿Qué está? Saludo para la bolliza. ¿Para la bolliza? No sé quién es la bolliza. Yo tampoco. ¿Qué pasó con los Toy? Pues ya lo contestaste, tiene novia. ¿Cómo comenzó en YouTube? Ya lo contestaste. ¿Por cuánto tiempo jugó béisbol? Que mandó un saludo a San Luis Río Colorado. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que dos años. O sea, un juez de béisbol. ¿Qué posición eras? Segunda y pitcher titular. Ay, a verga, güey. Qué perro. Fui a jugar hasta a Yucatán y eso, nacional. Estuve en selección de Feliz Arce en Mexicali también. ¿Representando a Mexicali? Sí, por la liga. Feliz Arce, como tal. Dice, ¿dónde dejaste a los Toy? Ya lo contestaste. ¿Qué le pasó? No sé por qué te preguntan. Dice, ¿qué le pasó a Abby Bohemio? ¿Quién es Abby Bohemio? ¿No sabes? No, ¿quién es? No, no sé. No, no, no. Dice, ¿eres gente? ¿Gente? Pues hay gente buena, yo creo. Se sigue hablando con el chiquete. Saludos. Pues es camarada y eso, pues, pero tengo mucho sin comunicarme. ¿Conoce al del sombrero? ¿Quién del sombrero? ¿Mi abuelo? Como dijo el panterbérico. Sí, pero eso fue, para que vea que sí miro sus podcasts. A vea que sí. O no sé. Pregúntale de la santería. Saludos. Ya le preguntamos. Todo el podcast se trató de eso. Ya, sí, es verdad. Casi todo. Dice, ¿eres camarada de Judas Omar? No sé quién es. No, no. No, es que supiera toda la gente que conozco que a veces se me olvidan los nombres de la gente. Hasta a veces que los agrego y, ¿cómo lo agregué? Ay, a ver. Dice, ¿cuántos tatuajes tiene? Ninguno. Ninguno. Más que cuando me juré en los años, yo creo. Ah, pero esos son tatuajes, ¿cómo? No, tatuajes, pero son marcas. Marcas. Tiene novia, ¿qué pasó con los toros? Pregúntale si le ha funcionado la santería cubana y un saludo para Fresnillo Zacatecas. Pues sí, me ha funcionado más que nada. Me ha dado salud. Pues también dinero, pues porque hoy dice uno que no, pues el dinero también se ocupa. ¿Cuándo empiezas tu proyecto musical? Saludos desde la Ciudad de México. Pues como tal, ya lo empecé porque fue un sueño, pues con la canción del chamán. Pero pues todavía estoy en eso de quererlo hacer más a fondo. Dice, ¿a poco se hace trabajo? ¿Te pegué el bostez o qué? Sí. Dice, ¿a poco se hace trabajo de santería? Pues casi no. ¿Qué precio es una consulta? ¿Una consulta? Pues normalmente mil pesos. ¿Mil pesos la consulta? Sí, sí, una consulta con cualquiera. ¿Y te pueden hablar a Instagram y ahí te dicen? Pues fíjense que sí, pero no, porque yo la neta yo a los que consulto, no es que sea mamón, pero pues soy selectivo de que quien va a entrar a mi casa, pues me entiendes. Sí, claro, claro, claro. Soy selectivo y casi siempre las personas que van son recomendadas. De que, hey, ve con tal y me preguntan, pues, ah, pues sí, mamón. Qué perro, güey. Dice... ¿Cuántos años están... Es que se repiten un chingo, que sí. ¿Qué pasó con él? Castas, saludos desde la colonia. Castas. Sí, mamón. Ese está allá en Mexicali. ¿Quién es? Es camarada mía. Órale. Sí, ese está allá en Mexicali también. Dice, ¿ya no se habla con Marquitos? Que sí. Sí, como... ¡Qué coraje! Pasatiempo favorito, güey. ¿Pasatiempo favorito? Ajá. ¿Iro a la tuna? ¿A las dunas? En el X3, sí, me encanta. Ahí, a ver. Dice, ¿cuándo viene para la tía? Un saludo. Hace poquito. Pues vivo ahí cerquita, en Mexicali. Dice, ahí está en corto. ¿Por qué rato voy? Se aventaría del paracaídas. ¿Del paracaídas? Ay, fíjese que no. Yo creo que no. ¿De esto te daría miedo? ¿Ustedes sí se lanzarían a hablar? No, por haber. No, no. No vale culito, pero sanito. No. Dice, PRMZ. Me encanta tu ceja. Es una morrita. Ay, así, toma. Ya me piñé. Ya me piñé. Dice, ¿con quién le gustaría hacer un dueto? Pronto, Ulises. Pues, Marca Registrada, pues ya está ahí con Marca Registrada, que pues ahí está el proyecto, a ver qué sale. También yo creo que con Aldo Trujillo, pues ya lo hice. Bien. Y me gusta mucho Nathanael Cano. Nathanael. Sí, o Junior H. O sea, me los correos tumbados me gustan. Andaba aquí Junior H, ¿no? Culiacano andaba con Fidel. Sí, ayer creo que andaba. Dice, va a seguir sacando música. Sí, ¿cómo te ves en 10 o 15 años más saludos desde Mexicali? ¿Cómo me miro? ¿Cómo te miras? Yo creo que haciendo lo mismo, ayudando a la gente. Lo que me miro, pues. Ojalá ahí, pues, ya en 10, 15 años ya tenga mi casa propia y eso, pues, pero son métodos. ¿De qué maneras ayudas a la gente, güey? Pues, haciendo obras, haciendo lo que marca el santo. Ok. Porque una cosa muy diferente es ayudar de que yo, porque yo antes, ah, ayuda. Y, pues, darle dinero a los vagabundos, cosas así. Pues, sí, es cierto, pues, si estás ayudando, pues, pero realmente yo era una persona, es espiritualmente. Ok. Todo su ser, todo lo que viene arrastrando, ¿me entiendes? No, nomás es con dinero, pues. Pues, no, el dinero no lo es todo. Ok, pero ¿cómo ayuda el hijo de la chinga? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ayuda el hijo de la chinga? ¿Por qué? ¿El dinero, pues? Ah, no, pues, ah, ah, huevo. ¿Quién no quiere tener dinero, no me entiendes? Este, la neta, fueron muchas preguntas, se repite mucho qué pasó con Marquitos, tu religión, que ya se platicó todo eso de tu religión, que si tienes novia, cuántos años tienes. Este, se repiten mucho las preguntas. Entonces, yo creo que aquí la vamos a dejar. La neta, para mí es un orgullo, es un honor, güey, que estés aquí platicando, que nos puedas compartir sobre tu religión, sobre tu vida, sobre cómo empezaste, sobre qué haces, qué vas a hacer. Me da gusto que jóvenes como tú, güey, estén emprendiendo en la música, se ve que eres un chavo súper, súper talentoso. Gracias. Este, yo también estoy a punto de sacar un dueto ahí con, a lo mejor, con Revolver Cannabis. Ah. Es primicia, sí, güey. Ah, ya canta. Una composición mía. Pues no canto, pero pues ahí le vamos a hacer a loco. Ay, ¿y usted la dice la canción? Sí, nosotros le decimos. Cuando la tenga, me la pasa. Sí, sí, sí. Aquí tengo un pedacito, te lo enseño, porque la gente se la roba a la chinga. Y es lo que te di, en base a lo que decía el signo que me salió, pues sigo echándole ganas, güey, sigo echándole muchas ganas, no pienso parar. Sí hay momentos que me dan ganas de flojería, pero digo, no, pura madre, aquí venimos a chambear y no puedo jugarle al youtuber, tengo que seguir adelante. Y pues muchas gracias, güey, por darte el tiempo de venir para acá. No sé, ¿algo que quieras agregar aquí? No, pues gracias a usted por invitarme y también pues gracias por el apoyo que está mirando en la canción, en este nuevo proyecto que tengo de ser cantante, no más que nada. Pues agradecerle ahí a toda la plebada, no más que nada, a todos mis aijados, a todos. Yo soy muchas cosas, porque yo sí soy muchas cosas menos mal agradecido, lo único que no soy. Muchísimas gracias, parinito, plebes, pues muchas gracias por descargar el podcast, muchas gracias por verlo aquí y dejar su comentario. Comenten aquí abajo cuál fue su parte favorita del podcast y también recuerden seguirme, plebes, esto es muy importante, recuerden seguirme en mi página de Facebook, aquí se la vamos a estar dejando abajo para que apoyen los clips. Si no te gusta ver el video completo, pues ahí vamos a estar subiendo todos los clips y que los apoyen. Muchas gracias por el apoyo, plebes, muchas gracias, estoy muy agradecido con todos ustedes y parinito, recuerda que esto fue una plática acá entre nos. Acá entre nos, con el Loss.